¿Qué es el partido de Junts? ¿Qué comparte más ideario político con el Partido Popular que con el Partido Socialista? Tenemos que ver qué ocurre finalmente con el presupuesto del año 2025. Si finalmente va a haber presupuesto o si ya definitivamente hay que abandonar toda esperanza. Y a partir de allí votaciones estratégicas. Si el gobierno entra en una senda en la cual empieza a perder votaciones importantes en los presupuestos y otras más que tiene encima de la mesa, cada vez va a ser más difícil aguantar un gobierno que pueda ejecutar su programa, que pueda avanzar en esas condiciones. Pero para eso el presidente del gobierno tiene el botón rojo de convocatoria electoral. Y en el momento que considere más propicio podría hacerlo. Por lo tanto, yo diría, cuando el gobierno dice que va a agotar la legislatura, está haciendo lo que se espera que haga un gobierno, lo que se espera que haga un presidente del gobierno. Lo contrario, sería muy difícil de explicar. Yo creo que todavía no está claro qué es exactamente sumar, qué quiere ser sumar, qué tipo de proyecto es teniendo en cuenta la complejidad que supone tener en su seno a organizaciones políticas distintas. Y tienen que hacer un ejercicio de, yo creo que de imaginación y de innovación política para ver cuál es su propuesta. A partir de allí podemos estar jugando a ocupar el espacio más alejado del PSOE, por lo tanto, más a la izquierda de la izquierda. Va a ser clave, porque en una hipotética convocatoria electoral, lo que pase a esa izquierda del PSOE es fundamental a la hora de ver si es posible que se pueda sumar un gobierno progresista o si por el contrario los números no darían de ninguna forma. Estamos viendo al Partido Popular que vimos al final del curso pasado, y a mitad del curso pasado y al inicio del curso pasado. La estrategia yo creo que no ha variado. En primer lugar, lo que yo suelo calificar de una oposición de brochazo o de trazo grueso. Es decir, hay una oposición sistemática a todo lo que viene del gobierno, no fundada generalmente en una serie de argumentos críticos, sino en un no a priori. Personifican mucho la figura de Pedro Sánchez, lo cual no solamente es un elemento habitual en la comunicación política, sino que el Partido Popular lo ha hecho históricamente, lo hizo también con Felipe González, lo hizo también con José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que han entrado ya en una espiral de hipérboles muy difícil después de parar, porque cuando tú vas alimentando a tu electorado con según qué tensión política, luego es muy difícil que te deje echar atrás ese electorado. Entonces están instalados en esa hipérbole continua. Hay una estrategia global desde que Trump hace aparición en escena hace ya unos años, y Steve Bannon, de alguna manera, lanza ese manual de comunicación, ese manual de trumpismo, que luego han seguido muchos líderes y partidos del ámbito europeo. Hay unos parámetros que comparten, aunque luego cada uno los adapte y los aterrice a las características propias de su país. Tienen una capacidad tremenda de erosionar la cohesión social y de erosionar las democracias. Supone una enmienda a la totalidad a muchos de los principios democráticos. A todos nos ha sorprendido que, según el último CIS, la inmigración haya subido tantísimo en la escala de preocupación de los españoles hasta ocupar el primer lugar. Hay que establecer una cautela. La vivienda también tuvo un incremento muy importante en el porcentaje de preocupación de los españoles. ¿Qué ocurrió en el mes de julio? Pues que ese incremento tan importante desapareció y la vivienda volvió a ocupar el cuarto o quinto lugar de la preocupación de los españoles. La imagen que los españoles tenemos en estos momentos de la migración es la imagen de unas personas desembarcando desesperadas en cayucos. Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes llegan a España en aeropuerto, entran por el Prat, entran por Barajas. Me sorprendería, por ejemplo, darse cuenta que, según los datos de Frontex, estamos ante el año que menos migrantes ilegales han llegado a Europa en la última década. Y, sin embargo, tenemos una sensación de crisis actualmente. La migración es un fenómeno tan antiguo como el propio ser humano, que si no se gestiona debidamente puede dar lugar a problemas, efectivamente. Pero si se gestiona como es debido, no tiene por qué gestionar esos problemas. Las democracias básicamente son dos cosas, conversación pública y toma de decisiones. La conversación pública basada sobre bulos o sobre mentiras es una conversación contaminada. No solamente no ayuda a la democracia, no construye democracia, sino que la deteriora y la destruye. Yo soy bastante reacia a poner un foco excesivo en el ecosistema digital. Están operando sobre una base de un momento social de profunda desconfianza institucional, de desafección democrática y de descrédito de las instituciones. Tenemos un problema muy importante de desconfianza, de falta de credibilidad y de malestar con la democracia. Y es allí donde esos bulos, que efectivamente se esparcen de manera mucho más rápida y mucho más dañina en el ecosistema digital, operan con toda su fuerza. Es una magnífica noticia que Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno de España, sea hoy de facto, y a falta de que el Parlamento los confirme en los gilings que tienen que hacer, que sea la segunda persona de facto de la Comisión Europea. Tiene una concepción de la sostenibilidad que va mucho más allá del medio ambiente. Una concepción de la sostenibilidad entendida como un modelo de desarrollo. Y eso en realidad aplica a todo. Aplica a las políticas energéticas, por supuesto, pero también aplica a las de agua, también aplica al modelo agrícola, también aplica, por cierto, al turismo, que estamos haciendo con nuestro territorio. Yo creo que lo que Israel está haciendo en Gaza y con el pueblo palestino es un genocidio, en toda regla, ante el que la comunidad internacional o no sabe, o no quiere, o no puede reaccionar. Pero yo tengo una sensación de que estamos asistiendo impávidos, paralizados, ante un genocidio que estamos viviendo en tiempo real, en nuestra época, en nuestro momento. Cuando leemos sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando estudiamos la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos una película sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos nos preguntamos cómo el mundo fue capaz de tolerar aquello. Bueno, pues supongo que nuestros nietos, los que nos sigan, se preguntarán también cómo los que ahora estamos aquí hemos sido capaces de tolerar lo que está pasando en Gaza y lo que Israel está haciendo con el pueblo palestino.